Hoy en el canal como se hace vamos a preparar un rico helado de limón para estos días de calor entonces vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar aquí tengo leche que esto lo vamos a utilizar para crear suero de leche esto lo vamos a ver a continuación usaremos también tres limones nata agria o crema agria que os dejaré el enlace azúcar y nata vamos a preparar la receta en primer lugar vamos a utilizar la amasadora o el utensilio que tengáis y volcamos la nata líquida y así se va formando la nata montada vamos a preparar el suero de leche para ello volcamos la leche en un cazo y como veis aquí tengo unos limones que vamos a exprimir y mezclamos los limones con la leche de esta manera rompemos las moléculas de la leche y haremos una separación entre el suero que es lo que nosotros buscamos y lo que sería la crema de la leche se forma una especie de requesón que esto también lo podemos consumir lo mezclamos un poco despacito unos segundos para que todo quede homogéneo y dejaremos en reposo unos cinco o diez minutos como vemos en la cuajada se ha roto y si se ha separado el suero de el requesón lo podemos dejar un momento en la nevera y después lo vamos a colar aquí ya lo colado como vemos aquí será un requesón que esto lo podemos consumir por la mañana con un poco de miel o con mermelada y aquí tenemos el suero de leche estoy pensando que tenga suficiente me da el peso de sobra y entonces vamos a seguir con la receta el zumo de limón lo mezclamos con el suero de la leche lo removemos bien esto siempre son pasos repetitivos pero no obstante yo lo repito lo digo y ahora también tenemos aquí la nata o crema agria que también la mezclamos el azúcar y vamos incorporando removiendo para que todos los ingredientes pues estén bien mezclados como vemos estamos haciendo una serie de helados clásicos y después más adelante ya haremos unos unos helados más elaborados de estos que salen las fotografías que son muy espectaculares bien ya lo hemos mezclado todo entonces solamente nos faltaría lo que sería la nata montada vamos a mezclar la nata montada también vamos a moverlo todo y ya pues prácticamente ya tenemos toda la mezcla solamente nos faltaría mezclar mezclarlo y pasarlo a la heladera como todos los ingredientes estaban fríos pues no hace falta enfriar el producto directamente lo podemos meter en la heladera opcionalmente he cogido las cáscaras del limón y las he picado para ello con un cuchillo he cortado la piel del limón y después con una trituradora pues lo tritura como vemos aquí en el plato y cuando pasen unos diez o doce minutos lo meteremos dentro de la heladera ya han pasado esos diez o doce minutos y ahora vamos a meter este triturado de limón de la piel de limón pero esto es opcional no obstante si lo hacéis vais a quedar muy contentos pues de aquí ya tenemos el helado bien cremoso ahora solamente nos quedaría pues meterlo en un tupper y después pasarlo al congelador la lengua de gato mismo lo podemos meter en un tupper como veis tiene una pinta riquísima yo ya lo he probado y está de muerte entonces lo alisamos un poco lo tapamos y al congelador y aquí tenemos el resultado final os dejo los ingredientes y hasta pronto